Pero vamos a arrancar con estas imágenes que tienen que ver con el mayor atentado terrorista en los últimos 70 años que ha sufrido Israel. Provocado por Hamas, por Hezbollah, fíjense, esta es la respuesta del Estado de Israel, de la Franja de Gaza. Esto es de hoy, bombardeo sobre la Franja de Gaza como respuesta a lo que sucedió de manera tan sorpresiva y humillante para el Estado de Israel cuando el grupo Hamas atentó por tierra, por aire y por mar, matando a civiles, ejecutando sangre fría. El cálculo es que hay 900 israelíes muertos, 150 secuestrados y ahí es la mayor incógnita porque hace apenas algunos minutos Hamas ha dicho que por cada nuevo atentado de Israel van a ejecutar un civil israelí, un ciudadano israelí. Y además hay más de 2.200 heridos, algunos de ellos en situaciones extremadamente graves. Bueno, muchos argentinos, hay aproximadamente 600 o más de 600 que han manifestado su voluntad de venir, volverse a la Argentina. La Cancillería está enviando casualmente un avión para repatriar a buena parte de ellos. Para que tengan una idea, ustedes en la proporción de cantidad de habitantes que tiene Israel, la cantidad de muertos que hay hasta ahora es superior en magnitud a lo que fue el atentado de las Torres Gemelas. Y un estado muy chiquitito que equivale a la mitad de la provincia de Tucumán, que es la provincia más pequeña de la Argentina. 8 millones de habitantes.